Brahman Rojo San Lorenzo, presenta cuatro excelentes sementales desde 21 meses hasta el menor de 16 meses, todos con prueba de fertilidad hijos del toro emperador de transferencia embrionaria nietos paternos de X-Rail con vacas de transferencia embrionaria buenos toros, buenos pigmentos, huevos negros muy anchos, mansos, de potrero, comiendo silo de maíz aquí producido por nuestra finca disponibles 287-883-2330 llámanos, contáctanos, excelentes precios de Llévame en este primero de noviembre